Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Obby on the Drums, esta canción con Bad Yael y Ryan Castro, Ghetto Princess, vamos a ver qué tal está. Ghetto Princess, es como que la combinación de los dos. Vamos a tener para bailarle, yo creo, mucho bailecito ahí, empezaron. No sé si esto es un obsesor o es amor, dímelo, si quieres sexo solo sin el corazón, dímelo. Me encanta, es que yo desde que vi esa foto de los tres, me emocioné un montón. Y Ryan ahí cantando suave, porque luego se pone bien pesado. No sé si esto es una obsesor o es amor, dímelo, si quieres sexo solo sin el corazón, dímelo. Y si va tranqui. Igual el video parece ser, o quién sabe si se va a cambiar, pero ellos en el estudio y un poquito de escena de fuera de otras cosas. Hey, mami chula, tú tienes un cuerpito pa' la cultura, una que tu princesa estoy a su altura, dame una noche si tú estás. Sí, qué es esa voz. Ojo con esa voz. Qué es esa voz del Ryan. No sé si tiene algún tipo de efectito para que sea así o simplemente les ha sido la voz de esa forma, porque yo siempre había escuchado la voz tradicional. Yo creo, o sea, obviamente tiene efectito, pero así hace las voces entonces, como que la mareja así. Qué, ojo ahí. Opa, opa Es un poco coro yo creo Porque estaban los dos juntos Aquí es el verso más del Ryan Hecho y derecho Es que ese uno y uno me encanta Me encanta que se combine Para mí es esta banda de lo que es el coro Para mí No sé si esto es una obsesión Pues amor, ni melo Si quieres sexo Solo sin el corazón Está muy pegajoso Está muy pegajoso Es como que tranquilo O sea, no está tan explotadísimo En cuestión de sonido Si me ves, relax, ahí baile No sé si eso es una obsesión Pues amor Dímelo Si quieres sexo Solo sin el corazón Dímelo Opa, opa, opa A ver Este sí, este es el coro Ahí un poco y todo Vamos a escuchar Un versito de Badgeal Como más extendido Yo pensaría que sí Quieres probarme Se te nota Siente la energía Cuando todo eso te choca Te descubriría Un mundo de cosas locas Fume de Europa Está como bombo el sonido ahí Así Me agrada, me agrada Me agrada Es un poco experimento Entre los versos al parecer O sea Es que me encanta su voz Yo soy muy muy fan De la voz de Badgeal Estilo ahí Badgeal a full No sé si ahorita va a poner algo distinto Pero Esto ya se me quiere pegar Yo me trajo de fumar No puso a volar Yo me moto en tu moto Y tu cola a calibrar Cada vez que me ve lo tiene que asimilar Ya veo que no Y es que va bien tranquilita Nada más como Una tras otra Una tras otra Va soltándolo En el micro Y ya está Así nos vamos Yo pensé que iba a decir No sé Algo de Princess O sea que leía la ventana Y Princess Badgeal No sé Una cosa así Hubiera estado ahí Digo porque el cantante del gueto Y por el título Es que las fotitos que se tira Badgeal A mí me encantan también Soy muy muy fan Y el video si fue en el estudio O sea ellos dos salieron del estudio Está sencillo Pero me funciona Están juntos Y ya está Ahí está Perfecto Me sirve Ok Pues nada Cositas La combi Bueno Este es de Obvio El proyecto esto que trae y todo Pero con la Badgeal Y con el cantante del gueto Ryan Es que me gusta que me los haya juntado Sí, sí, sí Me gustó como quedaron Buena combinación No me los hubiera imaginado La verdad No me los hubiera imaginado No es porque hayan cosas raras Diferentes o así Sino que No sé Nunca se me había cruzado No era la combinación Que estaba esperando El junte que estaba esperando Pero me lo trajo ahí Y este Muy bueno Sirve, sirve Me gusta El coro está muy perro Y los sonidos O sea El cambio de sonidos También está muy bueno El Ryan Como hizo ahí La vocecita distinta Todo lo que yo había escuchado Eso Eso también Bien ahí Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal De dejar sus comentarios Y nos siguen A nuestras redes sociales Y a nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!